Preguntas. Grupo o canción favorita? De Mago, Calaveria y del resto, podría decirte mil. Yo soy mucho de escuchar bajos sin trastes entonces Michael Manrin tiene una que se llama The Normist Room, esa es mi canción preferida. Grabar en estudio o tocar en directo? Pues yo la verdad es que me lo paso muy bien en estudio porque te da tiempo a improvisar y a desarrollar ideas nuevas, pero claro el directo es el directo que voy a decir, si hacemos 100 bolos al año. Mejor concierto al que has asistido? Queda mal decirlo, pero el que mejor me he pasado ha sido en el Diablo sin ópera porque nada más salir se me pusieron los pelos de punta, que hacía mucho tiempo que no se me ponían. Eso sí, no escuchábamos nada por el griterío de la gente. Fender o Gibson Sandberg. Banda sonora favorita? Yo es que soy muy fan de las bandas sonoras no tengo una favorita, yo escucho las bandas sonoras antes de ver la película. Que canción te gustaría haber compuesto? Pues me gustaría haber compuesto muchas, pero seguro que si las componía yo estaban peorechas, entonces están bien como están, gracias a los compositores que lo hacen tan bien. Que artista o banda te gustaría ver en Modmo. Sociedad Alcohólica, por ejemplo, me encantaría verlos.